Buenas noches amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Alberto Lozano Rumel y esto es Proyecto Radar, OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Pues bien amigos, hoy estamos en un programa grabado, ya que ahorita el internet está saturado, ya saben, con respecto a esto de este virus que se encuentra, es una pandemia mundial y pues el internet es muy indispensable y pues desgraciadamente los en vivos no se pueden hacer, está el internet muy bajo. Pero bueno, hoy les tengo un programa muy padre, espero les guste. Y pues bien, esto vendría siendo una segunda entrega de las esferas que se ven en los cielos y en los cerros aquí en Monterrey, Nuevo León. Espero les guste, pongan sus posts aquí en el chat y terminando esto así tal cual como lo van a ver, lo voy a subir a nuestro canal de YouTube que lleva también el mismo nombre, Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Pues bien, vamos a empezar, vamos con el primer objeto volador no identificado, aquí en Monterrey, a continuación en pantalla. Pues bien, este objeto volador no identificado se tomó ya para la salida, la carretera hacia Saltillo. El chavo que tomó este video, pues se dio cuenta de esto, él contaba con una cámara y pues lo grabó. Solo que en el video la cámara tenía mucho movimiento, entonces hizo una pequeña edición para que no se moviera tanto. Esto es una estabilización de video y pues el objeto está impresionante. Dice también que no tenía sonido, no emanaba sonido, pero sí se ve que destella luz, esto quiere decir que a lo mejor refleja la luz del sol. Quiero entender que es un objeto metálico. Como ven amigos, es algo impresionante. Volvamos a la cámara principal amigos. Pues bien, este es el primer video. Como les digo, esto fue grabado allá para la carretera Saltillo. Ya es para la salida, ¿no? De aquí de Monterrey hacia Saltillo. Pues bien, ese fue el primer video. El segundo video es aquí también en Monterrey. Desconozco la colonia, pero sí sé que es en las faldas del Cerro de la Silla. Esto hace tres días. Espero les guste este video. A continuación en pantalla. Aquí está la grabación de este muchacho que tomó este video hacia el Cerro de la Silla. Es en las faldas. Se alcanza a apreciar una esfera anaranjada o rojiza que prende y apaga. Le pregunté si se trataba de una antena. Me dijo, no, no es una antena. O sea, tengo muchos años de vivir aquí y nunca en mi vida había visto algo como esto. Y también me comentó que no es la primera vez que ve este fenómeno. O sea, ya lo ha visto varias veces y ya lo ha grabado varias veces. No siempre se presenta este fenómeno. Como les digo, aquí en Monterrey, en las faldas del Cerro de la Silla. Volvamos a la cámara principal, amigos. Es interesante porque él comenta que no es la primera vez que lo ve. Pero también comenta que no es ninguna antena. No sabe lo que es. Ahora, también me comenta que no siempre se ve. Sí, es algo interesante, puesto que ahí confirma que no es una antena. Si fuera una antena, pues ahí estaría, ¿no? Y estuviera todo el tiempo prendiendo y apagaban. Bueno, esto en las noches, ¿no? Pero es interesante. Hace días en el grupo de WhatsApp, también de Proyecto Radar, donde nos damos las alertas OVNI. Digamos que yo veo alguna situación ahí, por mi rumbo, aquí en el centro de Monterrey. Y entonces, inmediatamente pongo la alerta en el grupo de WhatsApp de Proyecto Radar. Y, pues todo el mundo se pone en alerta. Y si tienen la oportunidad, pueden grabar o tomar fotografías del fenómeno lumínico, ya sea tanto de día o de noche, ¿no? Y ha estado funcionando muy bien el grupo. Y, pues hace poco más de un mes, o el mes, digamos, aquí en el centro de Monterrey se empezó a escuchar un sonido muy extraño. Un sonido de, como de una turbina de avión. A mí me tocó en la madrugada, este, pero se escuchaba bien fuerte. Este, parecía que el avión estuviera a 20 metros de altura, a tal grado que retumbaron las ventanas de mi cuarto. Yo lo dejé así, no hice mucho espadiento de esto. Y, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en el grupo de WhatsApp, alguien también lo escuchó y lo comentó. Y, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Yo también lo escuché, ese sonido. Después, las mismas personas de nuestro grupo de WhatsApp estuvieron investigando, tanto ellos como yo. Pero uno de ellos se llama Eric, si mal no recuerdo. Creo que fue el que encontró esa situación. En otro grupo de Facebook, también, al parecer, de OVNIS, no lo sé, pero hablaron de esa misma situación que se había escuchado aquí en Monterrey. Un sonido como de turbina de avión, pero que muy fuerte. Bueno, hace días, una buena amiga, también aquí del grupo, nos compartió un video donde se escucha ese sonido en particular. Pero les voy a poner otro video, que también es de hace unas dos semanas o tres semanas, cuando mucho, donde se escucha otro tipo de sonido. A continuación, en pantalla, amigo, espero les guste este video y, sobre todo, escúchenlo. A continuación, en pantalla. Esta persona nos cuenta que este sonido, lo escuchó a las tres de la mañana, aquí en Monterrey, Nuevo León. Interesante. Volvamos a la cámara principal, amigos. Esto es interesante. O sea, aquí en, digo, hay vecinos ruidosos y todo ese tipo, pero el sonido está bien extraño. Y no es la primera vez que aquí en Monterrey se escuchan ruidos que provienen, al parecer, provienen del cielo. Bueno. Les voy a poner, ya para retirarnos, amigos, nuestras páginas, amigas. A continuación, en pantalla. Ruta 57, carretera OVNI, un portal para los Sky Watchers, comandado por nuestro buen amigo Gabriel Ojeda. Rotus, reporte OVNI, Tijuana UFO Seekers, comandado por Mike Navolta y Luis Alcaraz. Excelentes páginas, amigos. No se olviden de visitarlas. Pues bueno, amigos, es todo por hoy. Espero les haya gustado. Comenten, pongan sus comentarios aquí en el chat del grupo. Y pues bien, pues bien, es todo por hoy. Saludos, amigos. Y hasta la próxima. Gracias.